Y a continuación, conozcamos cuáles son las maneras más insólitas que utiliza el narcotráfico para el trasiego de drogas. Chicles, latas de frijol, huevos y juguetes. Esta no es una lista de supermercado. Se trata de los objetos en cuyo interior las fuerzas de seguridad han localizado droga, que tiene como destino final Estados Unidos. El último hallazgo fue de dos pares de narcotacones que escondían en la suela medio kilogramo de cocaína, mismos que fueron localizados por agentes caninos K9, tal y como se ha procedido con otros envíos. Pero el ingenio del narco ha ido más allá, pues también han intentado importar droga en recuerdos típicos que a los ojos de los demás pasarían desapercibidos. Se ha verificado y nuestros agentes han tenido la astucia y en cuanto a las técnicas de investigación han verificado que algunas personas han tratado de ingresar o sacar droga del país en sus distintas modalidades. Algunas de ellas pues en huevos, en dulces, la más reciente que fue hace unos días es donde personas intentaron trasladar o transportar droga en unos zapatos. En algunos casos pues han sido latas de comida como frijoles o en algunos casos pues también frutas que vienen en lata. Sin embargo esto se ha podido verificar y se ha podido evitar que la droga precisamente llegue a las calles puesto que... Los métodos son variados y hasta parecidos a los aplicados en escenas de narconovelas, pues entre uno de los hallazgos figura una tabla para picar fruta.